Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 8 con la Roma, la loba de la serie, a team italiana. Ahora en la UEFA Champions League nos enfrentamos el primer y el segundo lugar del grupo con 7 puntos. Ojo con Olympique de Marsella persiguiendo, parece una de las mejores etapas de fase de grupos en la historia de CASE Deportes. Pero ahora recibimos a uno de los equipos más jóvenes de la Barclays Premier League que dieron una excelente temporada, hay que decirlo, dieron una excelente temporada, va a haber pronto un video. Yo creo que más tardar esta semana, probablemente el viernes, un video como recopilatorio de lo que dicen las predicciones de Italia, de Inglaterra, de Alemania y de España. Y con como un análisis o una conclusión de mi parte, una opinión de todas las ligas en general, yo le calculo que va a andar durando unos 15, 20 minutos cuando mucho. Y también probablemente ese mismo día haya un video de actualización, pero eso aún no lo sé. Tal vez sea más adelante, tal vez sea más adelante. Pero bueno, nos metemos de lleno en materia del gameplay porque la Roma se enfrenta al Tottenham. Y vean este pase al espacio para Stefan El Charawi que recorta, rebota ahí con el defensivo el pase. ¿Qué demonios fue ese tiro? ¿Qué demonios fue ese tiro de Perotti? Para el final de cuentas, el balón está adentro. Gol de Diego Perotti, así la define el pase de Stefan El Charawi. Una jugada que de por sí fue accidentada, el pase a la profundidad fue excelente. El recorte, el Charawi no fue lo mejor, el pase tampoco fue lo mejor y la definición tampoco fue lo mejor. Pero en el fútbol, lo importante es que el balón, que esa pelotita, la redonda, que la 5 esté dentro. La caprichosa, 4 goles en la UEFA Champions League para Perotti. Tiro de esquina para Tottenham Hotsford, cobrado por Heunminsson. El remate va a caer a los pies de Eric Lamela, el ex Roma. ¿Qué va a hacer Lamela? Pasa entre todos sus rivales, de alguna forma u otra. Y el pase para Musa Dembele, la definición del belga. Y qué demonios, qué demonios con los dos goles de este partido, qué demonios con los dos goles de este partido. No se lo puede creer Florenzi. Veamos la reiteración, vean Lamela, el control. Ahí no sé qué demonios sucede. El pase termina para Dembele, para Musa Dembele. Jerónimo Rubli, nada que hacer. Estaba en el paredón de fusilamiento y gol del belga su primero en la UEFA Champions League. En esta edición 2016-2017, temporada 2016-2017. En contraataque a Alessandro Florenzi con Mou Salah, que otra vez le da una oportunidad a Henry Valdés. Eso no es muy clásico en Valdés. El pase para Daniel Ederrosi. Estefanel Charawi, mano a mano con Hugo Jogui. Charawi, el Charawi. Esas te las tienes que comer, esas te las tienes que desayunar. Pianich con Marco Berrata. Ok, ok, no hay problema. Lo importante es que la jugada estuvo muy interesante, muy buena. La generación ofensiva de la Roma y todo esto es producto del trabajo. Y Henry Valdés, vean cómo tocan. Ahí en tres cuartos de cancha, Daniel Ederrosi con Miralem Pianich. Ahora con Estefanel Charawi, otra vez mano a mano. Vamos el Charawi, vamos. Y recuerda que Henry Valdés es tu entrenador. Y no sé si te vaya a dar otra oportunidad porque ahora desperdiciaste dos muy claras. Empatamos con el Tottenham. Y eso significa que va a estar durísimo el último partido contra el Olympique de Marsella. Para asegurarse el pase a la siguiente instancia y no ir a la UEFA Europa League. Charawi, mucho el peso va a caer sobre ti. Como cayó en los cuartos de final la vuelta aquí en México en el Gullit Peña. Ay Gullit, ¿para qué te traje? Pero bueno, el siguiente partido es un clásico. Es una rivalidad fuerte. No es la más fuerte en Italia ni para estos dos equipos, pero sí que lo es. Juventus contra Roma. Juventus contra Roma. Los dos grandes contendientes. El conjunto dirigido por Alegri. Juventus está en segundo lugar detrás del Inter de Milán a un punto. Nosotros estamos a siete y a ocho el Inter de Milán. Vaya, vaya, vaya. Qué bueno, se está poniendo este modo carrera. Me fascina, me encanta. Y así salen los guerreros a la cancha. Vemos que, bueno, vamos a ver que Dybala está en el banquillo. Sale Manzukic, o como se dice en italiano, al menos se dice en los comentaristas italiano. Manzukic. No sé si esa sea la pronunciación correcta. Pero vean, los mejores equipos defensivos. Estamos en segundo lugar persiguiendo a la Juve. Saben que con el West Ham estamos siempre entre los primeros lugares. Porque la defensa es algo que intento que me caracterice, aunque en mi última team esté regalando los balones. Y prácticamente por eso haya perdido todos los videos que he subido por entregar el balón en mi propia área. O en mi propia cancha, por lo menos. Sí, en mi propia área. En tres cuartos de mi propia área. Que sí es fatal lo que he hecho. Pero yo intento defender bien. Siempre intento que la base sea la defensa. Y de ahí comienza la generación, la estructuración del fútbol ofensivo. Qué hermoso el Juventus Stadium para recibir este partido. Donde, por cierto, Tony Zanabria recibe una oportunidad con el equipo número A. La aprovechará. Vamos a ver. Primer jugador del partido. Este es Thiam. Thiam la roba Lucas Diñeque. Por cierto, en la realidad declaró este jugador que se quiere quedar en la Roma como del lugar. Recuerden que está cedido en el Paris Saint-Germain. Pero se quiere quedar porque se ha que quitar a Maxiola o a Von Kurzawa será muy complicado. Aquí, por lo pronto, ya está poniendo un pase fenomenal. No me gusta este mucho. Nunca me ha gustado el ángulo de los fuera del lugar de este FIFA. Espero que lo cambie para el siguiente. Vean el pase tremendo que le estaban poniendo a Tony Zanabria. Pero que va a terminar en tiro de esquina. Que lo va a cobrar Miralem Pianic. El francotirador Bosnio. Estefanel Charawi la roba. Estefanel Charawi con Nicola Maximovich. Que remata. No era el remate más cómodo. Pero al final de cuentas lo consiguió. Por poco ese balón termina en la red. Pero en el fondo, neto. Qué extraño, ¿no? Que no esté Gianluigi. Gianluigi y Buffon. Cuántos jugadores nos están yendo. Sobre todo esta temporada. Y en la serie A. Sobre todo en la serie. Siguiente jugada. Daniel R. de Rossi. Tony Zanabria. Que encuentra Aiturbo. Pero vean a Alexandro. Tremenda la cobertura defensiva. Pero el Estefanel Charawi no permita que ese balón deje el campo. Mira a Lempianic. Marco Berratti. Marco Berratti la espisa. La esconde entre toda la defensa. Marco Berratti. La definición. Gol de Marco Berratti. El ex Pescara. El ex Poggi Zangermán. Así la define Berratti. Le manda el beso a Zlatan Ibrahimovic. El que entiende, entiende. Gran jugada de Marco Berratti. Así lo celebra. No lo puede creer. Paul Pogba. La cebra Pogba. Increíble. Y hablando de estos dos mediocampistas. De los grandes mediocampistas de esa edad que se habla en la realidad. No, no. Los que tienen más reflectores. Pogba. Berratti. Segundo gana en su momento. Kovacic. Pero lo fichó el Real Madrid. Parece que ya no. Pero bueno. Gran definición de Marco Berratti. Tremendo. Exquisita. Demostrando que también tiene la definición. Y atención con esta jugada. Vean el pase de Paul Pogba. Vean el pase de Paul Pogba. Es increíble. Y aquí. Atención. 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 Que el pase de Paul Pogba merece que fuera gol. Pero aquí nos salimos un poco del libreto. El modo carrera de todo lo que hacemos en Casa Deportes. Aquí yo no entiendo por qué salió Rulli. Yo no lo saqué. De ustedes todos sabemos que se saca el portero con Y. Y aquí salió solo. Salió porque ganó confianza de sí mismo. El pase fue increíble de Pogba. Manzukic. No sé si era Morata. Se la baja. Esturaro. Y la definición de Esturaro. Que es un muy buen medio campista. Que ojo. Que tiene mucho futuro. Vean aquí a Pogba robando el balón. Manzukic. Este es Dybala. Dybala. La joya. La joya. ¡Sturaro! Dios mío. Dios mío que este partido se lo debió haber llevado a la Juve. Se lo debió haber llevado a la Juve. El fútbol no es de merecimiento. A veces sí. A veces no. Pero no se trata de eso. No es el... No se obtiene... No sé cómo decirlo. Pero no es de merecimiento. Suena un poco trillada esa frase. Tendría que analizarlo un poco más. Pero como estoy en el gameplay y no quiero perder mucho tiempo en eso. Voy a dejar como si no hubiera dicho nada. Así ondean las banderas en el Juventus Stadium. Portachido de voy. Sara Latue conquiste. El himno de la Juve es buenísimo. Juve. Historia de un grande amor. Flore. Bianco que abracha. Inero. Toro que se alzada. Vero. Perté. Y van a sacar en el periódico. No, en la Gazzetta de la Sport. Henry Valdés atrapado en la ducha cantando el himno de la Juve. Hablando de rivalidades. Esto sí es una rivalidad a muerte. Roma contra Fiorentina. Agárrense. Que aquí sí hay mucha... Aquí ha habido historias inclusive donde cierran la ciudad. Porque salen estos... Los tifosi a hacer todo su desorden. Tifosi es el equivalente a los hooligans. Que tifosi es como el conjunto de aficionados. De ahí salen los tifos. Eso que ven en la pantalla. Bueno, eso que ven en el estadio. El mosaico que conocen español. Es un tifo. Y así sale la Roma con el cuadro número B. Tony Zanabria detrás de Graziano Pelé. Les decía en el episodio pasado. Por cierto, no es que se me había olvidado. Seguramente en el siguiente episodio les daré fecha para una rueda de prensa. Solo que en este momento debe estar apareciendo una tarjeta. Si estás en tu celular o en la computadora. Preguntándote si la rueda de prensa debería ser en directo. ¿Rueda de prensa en directo con Henry Valdés? Sería interesante, ¿no? Sería interesante. Sería aquí por YouTube. Házmelo saber, por favor. Y podríamos hacerlo el viernes. Creo que el viernes se nos facilita más a todos, ¿no? Por lo pronto, por estar hablando. No pude comentar esa hermosa jugada de Iago Falqué. Qué grande. Es colgada por la banda a la derecha. Vean, con velocidad. Nadie lo pudo alcanzar. El pase diagonal de la muerte. Para que aparezca Leandro Paredes. Pudo haber aparecido Peleo Sanabria. Pero termino siendo Paredes que ha sido también uno de los mejores jugadores de esta temporada. Ojo con Paredes. Ojo con Paredes en la realidad. Y el Empoli que hizo una muy buena temporada. Y también ya el Napoli fichó a Tonelli. Este central que también es buenísimo. Y aquí Emerson. Emerson. Emerson, ¿para qué te traje Emerson? No lo puedo creer. Emerson con la asistencia para Matías Fernández. Para Mati Fernández. No, no lo puedo creer Emerson. Sabía que debía fichar otro lateral por izquierda. Carlos, que tú controlas a Emerson. No me importa. Fue Emerson. Fue culpa de Emerson. Y Henry Valdés lo sabe. Y tú lo sabes. Yo lo sé. Todos lo saben. Every one. Graziano Pelé. El pase para Leandro Paredes. ¿Qué va a ser Paredes? El pase para Tony Sanabria. La definición. Pero en el fondo. Tatarnasu. No recuerdo bien cómo se pronuncia ese nombre. Está complicadísimo. Lo de BFG. Borussia Dortmund. Daniel Everde. Daniel Everde la descolgada. El centro para Graziano Pelé. Es buenísimo. Estre. Pero que todos le están fallando a Henry Valdés. Hay una conspiración de la Roma. ¿O qué está sucediendo en este episodio? Lo que falló Graziano Pelé. Tres partidos. Tres empates a uno. Y tuvimos oportunidades. Vaya que tuvimos oportunidades. Leales, youtuberos. No olviden contestar. La tarjeta. Si debería ser en directo. Que sería por aquí. Probablemente sería en un Google Hangout. Porque aún tengo que trabajar en la pantalla verde. Estoy intentando colocarla en la pared. Porque es algo complicado. Mucho más complicado de lo que esperaba. Pero estoy trabajando en ello. Y ya saben. Viene el video hablando de las ligas. También viene el video hablando de mi lista de deseos para FIFA 17. Para WW2K17. Y en específico el modo carrera. O sea, va a haber uno de FIFA 17 como tal. Y uno de modo carrera 17 como tal. Para que estén muy atentos. El nuevo modo carrera con el Liverpool está disponible. Lo pueden ir a ver. Está en la página principal del canal. O también te dejo una tarjeta de video. Que seguramente apareció a lo largo de este video. Y eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y ayudan muchísimo al canal. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer rutas y dudas. Así que ahí nos vemos.